Música Ella es mi hermanita de Gabriela Ella es mi novio Hola Siento también lo que me cambio Ok, bye Te quiero Yo también te quiero Música Gabriela, me gusta tu ropa ¿Y qué? ¿Qué te gusta hacer, Gabriela? Hacerle la vida imposible a los novios de mi hermana ¿Cómo? Además de ser el sordo ¿Qué? Que si te portas mal Hola Hola ¿Te calló bien mi novio? Súper Qué bueno Se va a aparecer en mi sueño Se va a aparecer en mi sueño Me quiero ir